Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de noticia de este señor personaje, Iturrali, con sus declaraciones totalmente absurdas con el caso Negrera. Sabemos que para él no existe, que es todo una exageración, y ¿qué ha dicho esta vez? Bueno, ¿sabes lo que está pasando? El juez ha inventado toda una historia y ahora está buscando pruebas para hacerla realidad. Es decir, que no existe el caso Negrera, que es el juez el que se lo está inventando y está intentando salgar pruebas, mentiras, manipulaciones para que la gente se crea que existe el caso Negrera. Y luego es un poco lo que está comentando este personaje. De verdad, el propio Barça, el propio Laporta, ha confirmado que pagaba al comité de árbitros mucho dinero, muchos años. El propio Negrera, en 2022, en una declaración ante Hacienda, dijo que el Barça el pagaba por neutralidad. Y ahora este señor que diga que no, que es todo mentira, y que es el juez el que lo está inventando todo, cuando hay un montón de pruebas que se ve que estaban pagando ahí escondidas al Barça, al comité de árbitros. Es que, madre mía, es un personaje de verdad. ¿Qué puede decir esta tontería cuando hay más que pruebas que están clarísimas, que están demostradas? Y este señor dice este tipo de gilipolleces. Luego, si es con el Madrid, si esto no hubiera sido el Barça y hubiera sido el Madrid, vamos, la que hubiera liado a este señor hubiera sido enorme. Vaya, vaya.